En estos últimos momentos del año que termina, eme aquí, Señor, en el silencio y en recogimiento, para decirte gracias, para solicitarte ayuda y para implorarte perdón. Gracias, Señor, por la paz, por la alegría, por la unión que los hombres, mis hermanos, me han brindado, por esos ojos que con ternura y comprensión me miraron, por esa mano oportuna que me levantó, por esos labios cuyas palabras y sonrisa me alentaron, por esos oídos que me escucharon, por esos corazones que amistad, cariño y amor me brindaron. Gracias, Señor, también por el éxito que me estimuló, por la salud que me sostuvo, por la comodidad y diversión que me descansaron. Gracias, Señor, me cuesta trabajo decírtelo, por la enfermedad, por el fracaso, por la desilusión, por el insulto, por el engaño, por la injusticia, por la soledad, por el fallecimiento del ser querido. Tú lo sabes, Señor, cuán difícil fue aceptarlo. Quizá estuve a punto de la desesperación, pero ahora me doy cuenta que todo esto me acercó más a Ti. Tú sabes lo que hiciste. Gracias, Señor, sobre todo por la fe que me has dado en Ti y en los hombres, por esa fe que se tambaleó, pero que Tú nunca dejaste de fortalecer, cuando tantas veces encorvado bajo el peso del desánimo, me hizo caminar en el sendero de la verdad, a pesar de la oscuridad. Ayúdate, he venido también a implorar para el año que muy pronto va a comenzar. Lo que el futuro me depara, lo desconozco, Señor. Vivir en la incertidumbre, en la duda, no me gusta, me molesta, me hace sufrir, pero sé que Tú siempre me ayudarás. Yo te puedo dar la espalda, soy libre. Tú nunca me la darás, eres fiel. Yo sé que contaré con Tu ayuda. Tú sabes que no siempre cooperaré. Yo sé que me tenderás la mano. Tú sabes que no siempre la tomaré. Por eso, hoy te pido que me ayudes a ayudarte, que llenes mi vida de esperanza y generosidad. No abandones la obra de Tus manos, Señor. Perdón, no podría retirarme sin pronunciar esa palabra que tantas veces te debería haber dicho, pero que por negligencia y orgullo he callado. Perdón, Señor, por mis negligencias, descuidos y olvidos, por mi orgullo y vanidad, por mi necedad y capricho, por mi silencio y excesiva locuacidad. Perdón, Señor, por prejuzgar a mis hermanos, por mi falta de alegría y entusiasmo, por mi falta de fe y confianza en Ti, por mi cobardía y mi temor en mi compromiso. Perdón, porque me han perdonado y no he sabido perdonar. Perdón por mi hipocresía y doblez, por esa apariencia que con tanto esmero cuido, pero sé que en el fondo no es más que engaño a mí mismo. Perdón por esos labios que no sonrieron, por esa palabra que callé, por esa mano que no tendí, por esa mirada que desvié, por esos oídos que no presté, por esa verdad que omití, por ese corazón que no amó, por ese yo que se prefirió. Señor, no te he dicho todo. Llena con Tu amor mi silencio y cobardía. Gracias por todos los que no te dan gracias. Ayuda a todos los que no te imploran ayuda. Perdón por todos los que no te piden perdón. Me has escuchado, Señor. Ahora yo te escucho. Perdón por todos los que no te piden 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 perd